Y estoy feliz porque Santa ya está con nosotros aquí en Enamorándonos. ¡Bienvenido, Santa! Muchas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes, Carmelita, y con todos los enamorados de verdad. Sé que nos traes muchas sorpresas y regalos para nuestros amorosos y para nuestros niños que se han portado bien. Porque el público ha estado todo el año haciendo buenas obras para que Santa les traiga lo que han pedido. Y en exclusiva y en primicia te tenemos aquí antes que nadie. Antes que nadie. Primer lunes de este mes de diciembre. En donde me necesiten, ahí estoy. Oye, Carmelita, mira, la Navidad es un momento maravilloso en donde la gente está muy acostumbrada a regalar. Esa es la Navidad. Y la misión de Santa también es regalar. La única forma en la que Santa puede existir es regalando a buenos y malos. Yo hablo el lenguaje de los árboles. Le doy sombra tanto a la gente buena como a la mala, porque eso necesita Santa regalar. Claro, a la gente mala que se porta mal no le traigo lo que me piden. Y a lo mejor hasta nada más carbón. Porque el carbón, aunque no tiene ningún valor, Santa tiene que regalar. Y yo a unos enamorados tengo unos regalitos. Pero esos regalos yo les quiero decir a todos ustedes que no siempre esperen un regalo debajo del árbol. Búsquenlo dentro de su corazón y seguramente ahí lo van a encontrar. Y les traigo unos regalos que no les van a durar un año, como los regalos que normalmente duran, ¿verdad? Exacto. Les traigo un regalito que les va a durar toda la vida. Eso espero. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Claro que sí. ¿Te parece bien? Dime qué trajiste de regalito y para quién es. Mira, este regalo es para Ana Marquecho. Ana Morquecho. Ana Morquecho, ¿dónde está? Ana Morquecho, usted era el detector de mentiras, porque no se ha portado muy bien. No se ha portado muy bien. Pero se lo llevamos. Sí me ha portado bien, lo juro. A ver, Anita, te lo llevo rápidamente. ¿Puedo abrirlo? ¿Qué es? Córrele, ábrelo. Una, dos, tres, ábrelo. Sinceridad. Sinceridad. Necesitas ser más sincera. Sinceridad. Y contigo misma también. Sí, Santa. ¿Verdad? Lo prometo. Sí, ¿a quién más? Muy bien. ¿A quién más? El siguiente regalito es para... Yo estoy como niña con juguete nuevo. Ay, sí, me encanta Santa. Mira, este es para Brian. Brian. Acá está. Déjame la santa, por favor, para que ustedes no tengan que correr. Yo les ayudo. A ver, Brian. Venga, muchachón. Lealtad. Lealtad. Muy bien. Esta es para Jonathan también. ¿A dónde está Jonathan? Acá está. A ver, ¿dónde está Jonathan? Venga, Jonathan. A ver. Ah, Jonathan, yo creo que esa te hace falta. Enséñanos. Y también discreción. Sí, sí. ¿Cómo se ve que Santa todo lo sabe? Ah, sí. Este es para Daniela. Daniela. A ver, Danielita. Por favor, Santa, dámelo. Es ese. A ver, vamos, Danielita. ¿Qué te tocó? ¿Sencillez? ¡Sencillez! ¡Sencillez! No, necesitas ser más sencilla contigo. ¿Y el último, Santa, para quién es? Es muy presumida. Y el último es para Serrat. ¡Serrat! ¡Uy, Serrat! A ver, por favor. Ya tuve un acercamiento ayer con ella y me di cuenta de cómo era. A ver, Serrat, vamos a ver cómo te fue con Santa. Bondad. Eres muy mala, Serrat. Tienes que ser mejor contigo misma y con los demás. Pero quédate con nosotros. Yo me quedo con ustedes. Muchísimas gracias por tus regalos. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!